Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los últimos días en UGA y el aumento en el índice de homicidios, las autoridades adoptaron medidas para contrarrestar estos hechos de sangre. Trabajos interinstitucionales entre la Administración Municipal de UGA y la Fuerza Pública se implementan enfocados hacia la prevención de homicidios en la Ciudad Señora. Se han dado unas capturas importantes, se capturó en una diligencia de allanamiento que se hace en el barrio Alto Bonito a Oscar Naranjo, un reconocido delincuente que empezaba en su contra una orden de captura por el delito de homicidio y estaba acompañado de otros dos hombres más y una mujer. Estas personas se les incauta una pistola, se les incauta más de 210 dosis de clorhidrato de cocaína, se dejan a disposición de la Fiscalía y les dan una medida intramural. De la misma manera se logra dar captura a otro delincuente reconocido como alias Gorgojo, sector de la cueva, quien tenía un beneficio carcelario por el delito de homicidio. Esta persona fue sorprendida violando este beneficio y de la misma manera se produce su captura por fuga de presos y también le dan una medida intramural. También se efectúan planes de identificación y solicitud de antecedentes y toma a localidades. Podemos decir que tenemos un incremento de dos homicidios este año en boga, tenemos 15 muertes violentas registradas frente a 13 el año inmediatamente anterior. Tuvimos especialmente hace 10 días unos hechos violentos que nos elevaron la estadística que venía comportándose de manera positiva. Ahora lo que estamos haciendo es identificando estos actores delincuenciales y procediendo con personal de policía judicial, con el mismo modelo de violencia comunitaria por cuadrantes para contrarrestar estos hechos. Ante los últimos homicidios, el uniformado se refirió al tema de posibles retaliaciones tras la captura de alias Waltercito. Consideramos nosotros que hay varios escenarios que se nos pueden presentar por esta desarticulada banda de alias Waltercito. Recordemos que esta investigación, esta desarticulación, estas capturas se inician desde el mismo 8 de diciembre hasta el día 20 de diciembre que se logra capturar a su máximo cabecilla que es Walter Quintero. Son 67 capturas que se han producido y pensamos nosotros que puede haber un reacomodamiento allí de estas personas que se dedican a este delito y producto de ello es que se están presentando estos crímenes. Estos controles también se desarrollan en la jurisdicción del primer distrito de policía UGA. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.